Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La reforma a la justicia no es un capricho de un candidato, no es una agenda de un solo partido, no es una propuesta polémica de un grupo asediado por la justicia. La necesidad de una reforma a la justicia, en un país como Colombia, donde todo es debatido y polémico, genera extrañamente un consenso. Y sería difícil que no fuera así, luego de que en los últimos años el país ha visto como por primera vez en su historia, en toda su historia, un expresidente de la Corte Suprema es enviado a la cárcel, Francisco Ricaurte, un magistrado activo de esa misma corte es suspendido, Gustavo Malo, un fiscal anticorrupción es extraditado a Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno, un magistrado activo de la Corte Constitucional es suspendido por el Congreso, Jorge Pretel, y la elección de un procurador general es anulada, Alejandro Ordóñez. Sin embargo, el consenso llega hasta la necesidad de una reforma, de ahí para adelante, tanto con la rama judicial, como con el Congreso, como con los candidatos presidenciales, cada uno tiene versiones distintas y distantes de cómo debe ser esa reforma. El tema de la reforma a la justicia toma además ribetes nuevos, dramáticos e inminentes en la propuesta del candidato presidencial Iván Duque. Y no es sólo que Duque sea el más opcionado para llegar a la presidencia, es que si llega, y esta es la inminencia, contaría con una coalición legislativa imponente, más grande que la unidad nacional de Juan Manuel Santos en su mejor momento, y tan poderosa, tal vez, como fue la coalición de Álvaro Uribe antes de que terminara buena parte de ella en la cárcel por parapolítica. El dramatismo de la reforma a la justicia, entonces llega de la mano de quien Duque ha dicho será su próximo presidente del Congreso de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y sería dramática porque la coalición liderada por el expresidente tendría la tarea de reformar la justicia que lo investiga a él penalmente, a su hermano, que ha condenado a varios de sus exfuncionarios, y contra la cual su gobierno desplegó, según se ha aprobado judicialmente, métodos de espionaje ilegales. Por supuesto, tenemos seguridades de que lo peor, que ustedes están pensando, malpensados, eso no va a suceder. Tengamos una sola corte. Una sola corte que integre a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Electoral. Que esa corte sea la que administre la justicia transicional pactada con la FARC, previas a las modificaciones necesarias, como la eliminación de la impunidad total que hoy favorece a los delincuentes responsables de atrocidades, como la necesidad de que se exija que para gozar de elegibilidad política, primero tengan que cumplir las penas, que se corrijan los abusos en contra del honor de los militares y en contra de los civiles. Una sola corte. De otro lado, si Duque es el presidente, tenemos también otro tipo de seguridades. ¿Usted mete las manos a la candela por Álvaro Uribe? Sí. Por ahora, Iván Duque ha lanzado una propuesta, un globito, como dicen, que no es suyo, sino de Álvaro Uribe, acerca de la necesidad de unificar a todas las cortes colombianas en una sola corte. Esta, para decirlo claramente, no es una idea de reforma, sino de revolución en la justicia. Por ahora, entonces, podemos jugar todavía con este globito, como para ir calentando antes de que esto se vuelva la papa caliente del próximo gobierno. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este globito que ha soltado Iván Duque, la propuesta de una sola corte, que tiene a varios bastante nerviosos. Y para hablar también de temas de actualidad, tenemos la aprobación, dirían todos, histórica de la consulta anticorrupción en el Senado. Me acompaña esta noche Gloria María Borrero, que es abogada de la Universidad Javeriana, experta en el tema de administración de la justicia y directora de una de las organizaciones independientes más importantes en Colombia, de seguimiento al proceso judicial, la Corporación Excelencia en la Justicia. Gloria, un placer tenerla acá. Mil gracias por la invitación. Andrés Barreto es director legal de la campaña de Iván Duque, es abogado, es... ¿Qué más? Andrés, usted es el pensador legal de la nueva generación del uribismo. No, ojalá, simplemente un asesor programático del senador Duque. ¿Sí? Luis Felipe Henao, ex candidato a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, es todavía su gerente de campaña, me imagino que no ha terminado de cerrar cuentas, y ahora después de la primera vuelta, docente universitario, abogado penalista de la Universidad Rosario. Luis Felipe, bueno tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, y siempre es un placer estar en Zona Franca. Docente universitario. Me encanta, yo siempre creo que la academia es el mejor refugio para todos. Es como un pabellón de quemados. Total. Y como para tener un poco clara su posición, después de la segunda vuelta, el grueso como de la alianza de partidos que apoyaba Germán Vargas, y Germán Vargas han adherido silenciosamente a la campaña de Iván Duque, yo quería saber, usted dónde está parado en este momento. Pues yo entiendo que Germán Vargas no ha tomado ninguna posición, lo único es que no apoyaría a Petro, pero no ha generado una posición directa de apoyo a Iván Duque. Yo creo que ambos me generan mucho miedo, y yo pienso que el voto en blanco es una opción muy válida. Todavía lo está pensando. Así es. Pero bueno, perfecto, arranquemos por un hecho realmente extraordinario que se dio hoy. 82 senadores de la República votaron afirmativamente, cero en contra, para bajarse el sueldo posiblemente en una consulta anticorrupción. Estos son los siete puntos de la consulta anticorrupción, y es bueno que nos los vayamos aprendiendo. Uy, se ve súper claro. Ahí me maté yo mismo, porque esa la mandé yo. Entonces, reducir el sueldo. Dicen que cárcel, ¿me pueden ayudar allá en estudio con un agrandamiento? Ahí va. Entonces, cárcel común sin ningún beneficio a los corruptos. ¿Y qué más? Muchachos, ayúdenme. Adentro. Máster. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Cárcel común sin ningún beneficio a corruptos y cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado. Todas las entidades públicas y territoriales deberán usar pliegos estandarizados para reducir la manipulación de requisitos y contratación a dedo. Recuerden, ustedes van a votar si esto efectivamente llega a las urnas, como parece que lo hará, sí o no, en cada una de estas preguntas. No más mermelada, obligar a que los presupuestos de inversión de alcaldes y gobernaciones y el nacional se desglose y se prioricen audiencias públicas. Congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política, hacer públicas las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés de todos los elegidos por voto popular. Y la séptima es limitar al máximo de tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas, como consejos, asambleas, cámaras de representantes y Senado. Esta sería, después de la aprobación del Senado de hoy, estamos esperando que el registrador y el presidente le den fecha a esta elección, que necesita un mínimo de 12 millones de votos válidos en total, por el sí o por el no de cada pregunta, para pasar la mitad más uno en esa votación. Y son unas elecciones que costarán, se calcula, cerca de 200 mil millones de pesos. Gloria, yo quería saber a usted qué le parece este hecho histórico hoy en el Senado 82-0. Pues lo que pasa es que es incorrecto políticamente decirle no a esa consulta, porque yo ya había dado mi opinión en el pasado, yo creo que no era una consulta que se necesitara, pero es un hecho simbólico importante, porque muchos de los siete puntos o ya están, o se pueden conseguir de otra manera, y puede haber otras maneras de luchar más efectivas por la corrupción en el país. Y lo que más necesitamos es que haya una justicia que realmente sea pronta y que castigue esos hechos de corrupción. Pero yo creo que como hecho simbólico, bueno, va a ser muy importante, todos los colombianos vamos a salir a decir eso, pero aquí no se han analizado unos aspectos o unos efectos colaterales que tiene eso. El bajarle los sueldos a los congresistas le va a simplificar, bajarle los sueldos a mucha gente, porque el sueldo del congresista es referencia para otros. Entonces, no sé si ese análisis se habrá hecho, entre ellos los magistrados. Claro. Y Andrés, yo le he leído a Henao que también escribió acerca de que todo esto ya está un poco y que no se ha podido desarrollar. Aquí hay un riesgo y yo entiendo que esta consulta es la consulta que ha conseguido más firmas en la historia de Colombia, es decir, más que Germán Vargas Lleras que ya es decir, algo él consiguió casi cuatro millones de firmas, más de cuatro millones. Esta consulta tuvo un apoyo ciudadano importante, genera una cantidad de expectativas. ¿Usted cree que estas expectativas van a ser cumplidas? ¿La promesa que hoy se le está dando a la ciudadanía va a ser cumplida? Pues como decía Gloria María, yo creo que estamos abocados a dos escenarios. Primero, la situación fiscal, pues que es una consulta que cuesta 200 mil millones de pesos, que no demoran en empezar, digamos, las conversiones de qué se podría hacer con ese dinero y si hay la posibilidad de apropiar esos fondos para hacerla. Y dos, el hecho de que, pues jurídicamente, realmente no surte ningún efecto vinculante. Adicionalmente a eso, pues, así como hay muchas de estas medidas ya que se podrían tomar por vía de ley, se parece mucho a muchas propuestas que ha hecho incluso el mismo Iván Duque en el marco de la campaña política. Hay muchas coincidencias en muchos de los puntos. Entonces, pues en buena hora, porque como dice Gloria María, pues es un momento y es un hecho político en donde sería impopular apartarse de, como vimos hoy en el marco de la discusión en el Congreso de la República, pero pues tristemente esas consultas, también un poco se sabe dónde empiezan pero no dónde terminan porque tienen que pasar por el tamiz de la posibilidad fiscal, la convocatoria de las elecciones y que haya la posibilidad. Estamos en la mitad de una contienda electoral en donde estamos a puertas de la segunda vuelta, así que pues es complicado pensar que eso va a ser en el mediano plazo. Pero espérese, entonces el procedimiento aquí, yo tenía entendido que después de esta aprobación del Senado ya salía a establecer una fecha el registrador, es decir, ¿esto ya es un hecho o no? El problema es que estamos colapsados con que hay una segunda vuelta presidencial y el Ministerio de Hacienda puede deducir un impacto fiscal. Ok. Enao, usted ya lo ha dicho, no le gusta, deme un poco los escenarios que podrían salir de acá y por qué no son escenarios o cómo están las luces y las sombras ahí. Yo creo que para hacer un hecho simbólico es importante que todo el país esté en la lucha contra la corrupción y que haya una cohesión social. Pero este hecho simbólico le va a costar al país más de 200 mil millones. Si nos vamos a poner a hacer muchos hechos simbólicos podemos hacer una consulta para que no exista pobreza, una consulta para que mejoremos las carreteras y eso, una consulta como tal no va a cambiar esas situaciones. Y déjenme nada más le quito un minuto sobre el caso. Esta consulta trae propuestas como la exigencia que para posesionarse o ejercer cargos deban públicamente publicar sus declaraciones. Esto está en la ley en el artículo 13 de la ley 190 de 1994. Que no sea que los contratos se terminen unilateralmente cuando haya corrupción. Eso ya está en la ley 114 de 34 de 2011. Que haya una inhabilidad perpetua para los que cometen un acto de corrupción. Eso ya está en el acto legislativo 01 de 2009. Que no haya subrogados penales. Eso ya está también. Lo que le quiero decir es que acá los pliegos únicos ya están. Para contratar envías ya está como obligación legal los pliegos únicos. Entonces a mí me parece muy grave que primero no haya un estudio de fondo sobre la consulta que nos inventamos cosas que ya estaban en la ley y lo que está pasando es que no se apliquen. Y como le dice la doctora Gloria que yo la sigo y la admiro mucho es hay temas de fondo que esta consulta no trae para luchar contra la corrupción. Por ejemplo acabo de pasar por ejemplo la Unión Europea adoptó dos medidas muy importantes. algo que usted ha exigido en este programa y que mucha gente ha exigido la separación en las elecciones políticas de los contratos de los contratistas en las campañas y elecciones en las elecciones políticas como se generan verdaderas inhabilidades como revisar a fondo el tema de financiación como responsabilizar a las personas jurídicas que cometan corrupción que es un debate a fondo en materia de derecho penal. Eso no está en esta consulta. Yo sí quiero culminar acá a la doctora Claudia López y a todos los que están apoyando esa consulta que si pasado un año o dos años la corrupción sigue igual pues respondan por lo menos políticamente porque van a hacer que los 200 mil millones de pesos se vayan a una caneca de basura solamente para alimentar su ego. Todo lo que proponen ya está en la ley. Y a ver yo no me iría tan lejos pero sí siento y usted toca ahí el tema de las expectativas que esto suscita y creo que esto nos sirve un poco para entrar también en el tema de reforma en la justicia. Todo el mundo está mamado con la corrupción en la justicia pero esto no es como llegar con una varita mágica a tocar y hacer una reforma y ya va a cambiar todo. Y aquí hay una discusión entre la letra de la ley y realmente el funcionamiento de las instituciones que es mucho más compleja, Gloria. Sí, pero no es solamente corrupción en la justicia. Yo creo que la corrupción es en toda la República de Colombia y no digo solamente Estado porque hay corrupción en lo privado. Cuando ustedes encontramos una cantidad de casos de la vida cotidiana donde uno dice ahí hay corrupción y la gente no es consciente del tema pero entonces no es solamente en la justicia. Yo estoy de acuerdo con Gloria, no es solamente en la justicia además una reforma ante corrupción donde no se le dan herramientas para que la justicia pueda ser más eficiente donde no se ataca el tema de congestión donde no se ataca el tema de impunidad donde no se ataca por ejemplo en materia de corrupción llegan dos millones de casos y solamente llegan a juicio el dos por ciento. ¿Qué significa? Que no hay los jueces suficientes, que no hay los investigadores suficientes, que no se está dando capacidad presupuestal para que la justicia pueda actuar de una mejor forma. O sea, acá estamos haciendo es votarse doscientos mil millones de casos por dinero. ¿Usted no va a defender la consulta? No, lo que pasa es que el ministro y la doctora Gloria tienen razón. Eso es inocuo primero porque ya está en la ley segundo porque es más bien un hecho político tercero no tenemos el dinero y cuarto, el debate es más de fondo y son dos, la administración de justicia y la administración judicial. Mientras que nosotros no podamos conciliar una propuesta que sirva a los dos propósitos y a ese eje pues no vamos a solucionar nada, las facultades de elección del Congreso, los presupuestos globales. La nuestra por ejemplo dice dos periodos, la consulta anticorrupción dice tres periodos en cuerpos colegiados, más de dos periodos ya es un desgaste que una persona esté allí. y para rematar, la consulta hay cosas que... Bueno, no espérese, porque... La consulta dice, hay cosas que podemos estar de acuerdo porque son muy populares y es una consulta evidentemente popular que dice rebajarle los sueldos a los congresistas como dice la doctora Gloria, pero eso no es un... eso es una herramienta de lucha contra la corrupción. Eso no es eso. Eso puede ser un tema de equidad. Por ahí no es la corrupción. Ese no es el tema de corrupción. O sea, por el contrario, tienen que salir a buscar plata de otra parte. De pronto es peor, es una externalidad donde va a haber más corrupción. A ver, lo que sería muy triste y es que hay dos escenarios que serían muy tristes. Tal vez el más triste de todo es que salieran los 12 millones de votos y se aprobara la consulta anticorrupción y después de dos años la gente está diciendo pero ¿por qué hay corrupción todavía si ya votamos la consulta anticorrupción? Y el otro, que yo creo que sería menos grave para las instituciones sería que fracasara la consulta, no llegaran a los 12 millones de votos y votáramos 200 mil millones de pesos a la basura. El mejor escenario y el tercero sería en el cual esto se aprueba y en efecto se reduce significativamente la corrupción en Colombia. Pero ustedes aquí ninguno me está ayudando con ese escenario. Echemos otro globito y este todavía, este sí es más globito, este no tiene todavía pies a tierra y es la sola corte de Iván Duque y lo propone él. La reforma, la justicia debe darse sobre las bases de un consenso con la rama, las fuerzas políticas y sociales. Esto es lo que dice Iván Duque de su propuesta de una sola rama. Y ayúdame, liguemos el full de Duque donde habla de su propuesta. A ver, ¿qué dice más puntualmente el candidato presidencial? La reforma que necesita la justicia empieza por reclutar el talento. Que la rama vaya a las facultades de derecho y reclute a los mejores. Que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias. Que tengamos más arraigo judicial, expediente electrónico. Que tengamos un mejor manejo del precedente judicial, mecanismos alternativos de reducción de conflictos, de resolución de conflictos. Y decirles a ustedes que ya llegó el momento de abrir el debate de cómo se debe manejar las altas cortes y pensar en un gran tribunal puede ser una alternativa para Colombia. Una sola corte puede ser la alternativa para Colombia. Me tengo que ir a la pausa. Con esa propuesta regresamos. Seguimos en Zona Franca. Son las 9 y 27 minutos de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Y hablábamos de la propuesta de Iván Duque de unificar las cortes en una sola gran corte. Ahí lo decía al final, pero tal vez les voy a poner este clip donde está un poco más detallada la propuesta y tal vez donde encontrarán el origen de esa propuesta. Tengamos una sola corte. Una sola corte que integre a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Electoral. Que esa corte sea la que administre la justicia transicional pactada con la FARC previas a las modificaciones necesarias, como la eliminación de la impunidad total que hoy favorece a los delincuentes responsables de atrocidades, como la necesidad de que se exija que para gozar de elegibilidad política primero tengan que cumplir las penas, que se corrijan los abusos en contra del honor de los militares y en contra de los civiles. Una sola corte. Una sola corte, Andrés. Esa sería un poco la propuesta inicial. Lo que ponen a discusión del próximo Congreso, si en efecto quedaría Iván Duque de presidente. Pues el candidato ha señalado que esto es un tema más bien de debate y una discusión abierta más allá de una propuesta, básicamente porque por la arquitectura constitucional e institucional pues no es un tema que le asiste únicamente al Poder Ejecutivo y mucho menos al presidente de la República. Pero venga, 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 venga. Pero el presidente sí propone. O sea, ¿cómo es? El presidente opina y dijo es un tema de debate que se absolvió en los actos preparatorios de esa famosa comisión Bonivento y de las comisiones de excelencia en la justicia en donde se buscaba el mejor camino para la reforma judicial. De tal suerte que eso quedó en los actos preparatorios pero nunca fue una propuesta ¿Qué es eso de la comisión Bonivento? Es una comisión que se organizó con un grupo de juristas, ex magistrados, ex ministros con el fin de trazar un libro blanco en donde se pudieran dar unas líneas de cuál sería la mejor manera de administrar justicia. Mantener los tribunales como estaban, adicionarle uno, limitarle poderes a otro, a la conclusión que llegaron si mi memoria no me falle y la doctora Gloria María me corregirá es que había que mantener la institucionalidad de las tres cortes la suprema, el consejo de estado y la corte constitucional y un órgano que se encargara de la administración judicial que es un poco a la conclusión que se llegaba. Corríjalo Gloria. Yo fui secretaria técnica de esa comisión esa discusión sí se dio y se dio en varias oportunidades y se ha dado en diferentes momentos en el país cuando se habla de la reforma a la justicia y en un documento de la corporación excelencia en la justicia que se llama agenda estratégica que está en nuestra página web en unas frases decimos pensando en que el sistema de justicia es muy complejo y pensando en el ciudadano y que el ciudadano no lo entiende fácilmente ponemos una frase que el país debe pensar en el sistema de cortes y ojalá en la unificación no diciendo cómo porque les soy sincera no sabemos si esa sea la salida al tema nosotros lo que sí hemos analizado y lo que yo he conversado con varios de los candidatos son los problemas que se presentan actualmente en las altas cortes y en el sistema de administración de justicia colombiana para decírselo le quito un minutico rápidamente por ejemplo no es el hecho de que tengamos muchos magistrados Alemania tiene muchísimos magistrados porque ahí la especialización es más detallada que la colombiana tenemos competencias contradictorias en las mismas cortes en las mismas cortes supremas cuando el bien jurídico protegido es el mismo por ejemplo lo laboral en la sala laboral de la corte suprema y lo laboral en el consejo de estado y hay decisiones contradictorias el recurso de casación es muchas veces criticado en la comisión Bonimento lo pensamos muchísimo porque realmente es un tema formal y como que no trata lo que realmente necesita la justicia las cortes tienen muchas competencias distancia que no las deja unificar pero no le estoy diciendo si la solución sea la unificación hay que realmente analizar todo ese sistema de cortes a ver y limpiar como todo ese bosque simplificarlo realmente quitarles muchas competencias distancia que se dediquen a unificar y ahí de pronto podemos saber qué falta o qué sobra ya Colombia tiene que hacer el debate se está hablando de unificar procedimientos más que instituciones e instituciones y también puede ser instituciones aquí también no podemos desconocer una cosa aquí la corte suprema es la corte constitucional es realmente el órgano de cierre de todos los demás o sea ese es el debate que no hemos podido dar juiciosamente en Colombia no si tenemos muchos tenemos los diagnósticos completos lo que no tenemos no nos hemos puesto de acuerdo son en las soluciones a mí esta propuesta como demócrata me parece muy grave creo que el problema no está en arriba de la cúspide de la pirámide sino en la base de la pirámide y en eso yo he seguido todo lo que ha hecho Gloria con su ONG y además fue fundamental en todas las discusiones que se han dado sobre reforma a la justicia para dar unos datos Colombia tiene congestión de casi 2.6 millones de procesos judiciales por cada 100 mil habitantes nada más existen 11 jueces y ahorita que entramos a la OVDE lo recomendable es que hayan por lo menos 65 cuando uno estudia cuáles son las encuestas Colombia está en la aprobación de las cortes solamente tiene un 20% o sea tiene una gran desaprobación cuando uno ve todos los temas de impunidad ahorita que volvemos al tema de corrupción las denuncias de corrupción que llegan a juicio solamente son el 2% de las denuncias presentadas yo creo que el problema no está en las cortes el problema está en que no existen efectivamente herramientas para llegarle a la persona de a pie que siente todavía la justicia muy lejana y cómo resolver todos esos procesos y no ir a la propia mano para atender los problemas que tiene con el vecino cuando le roban el celular etcétera segundo porque me parece un retroceso de 30 años porque yo creo que la corte constitucional ha sido una de las banderas más importantes que trajo la constitución del 91 y no solamente acá lo trajo también en Europa cuando uno mira qué pasó con Alemania qué pasó con España qué pasó con Portugal recurrieron a las cortes constitucionales para salir de gobiernos despóticos de Hitler de Mussolini en Italia etcétera de Franco en España creo que la corte constitucional ha sido una de las grandes herramientas para mejorar acá el tema de igualdad de derechos de comunidades de minorías pero integrarla no sería perderla o sí pues la corte constitucional yo creo que si tiene que tener un tema de cierre fundamental en tema de derechos fundamentales y la tutela ha sido fundamental y tenerla como una sala dentro de la corte suprema de justicia es igualarla a las otras y yo creo que eso fue uno de los temas superados en la constitución del 91 y yo entiendo que esta propuesta como que asusta a la gente de entrada o algunas personas que consideran que la tutela que la corte constitucional han sido muy importantes pero es cierto que hay una dispersión de instituciones en la rama judicial colombiana este es como el mapa total de la rama judicial y es muy difícil de poner en solo una gráfica y van a ver que es enorme es complejo es minucioso entonces mire entonces la jurisdicción ordinaria tiene la corte suprema de justicia que es la corte más alta voy a empezar por abajo más bien tiene los juzgados municipales los juzgados de circuito los tribunales superiores y llega a la corte suprema de justicia esta es la jurisdicción ordinaria la jurisdicción contencioso administrativa que es la que trata de los temas que tienen que ver con las actuaciones del estado tiene los juzgados administrativos tribunales administrativos y el consejo de estado la jurisdicción constitucional que tiene nada más la corte constitucional pero que puede conocer de las decisiones de todas las otras jurisdicciones el consejo superior de la judicatura esta es la cuarta gran alta corte colombiana que tiene una sala administrativa que se dedica a administrar la plata de las cortes y tiene algunas facultades nominativas y electorales y tiene la sala jurisdiccional disciplinaria que está metida en este momento en un tema de la reforma de equilibrio de poderes que no se sabe si se va a quedar o no va a ser reemplazada por el órgano de gobierno la comisión nacional de disciplina y también hay jurisdicciones especiales ahí está la jurisdicción indígena están los jueces de paz y ahí no está la jurisdicción de los militares la jurisdicción de justicia y paz la del proceso con los paramilitares no, esa hace parte de la ordinaria hace parte de la ordinaria y ahí entraría una nueva jurisdicción o entró una nueva jurisdicción que es la jurisdicción especial de paz que es la JEP que tiene a su vez varias salas un tribunal una unidad de investigación y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y también está la Fiscalía General de la Nación esto es normal Gloria aquí esto tener todas estas hay otros países que tienen tantas cortes como nosotros sí usted me decía que sí Alemania es entonces ahí no está el problema España puede estar mire toda esta cosa hace que la justicia sea absolutamente ingobernable o sea otra de las cosas que uno dice eso es es que de verdad o sea tiene demasiadas fragmentación pero es que el problema no es ese el problema es como como tratamos la especialidad y cuando usted trata una especialidad necesariamente o crea una especialidad o crea una y los órganos de cierre o sea puede estar ahí el problema tenemos otros o sea yo creo que el problema de los órganos de cierre y la falta de control que tenemos en las altas cortes y lo que está regulado en la constitución es muy importante para resolver los problemas de la justicia ya entonces lo demás también es absolutamente necesario pero es que necesitamos un buen regulador unas buenas cabezas y Andrés entonces ahí cuénteme ustedes que sean dentro de las propuestas no tan propuestas las discusiones cuáles son las discusiones que quisieran abrir si llega el momento de hacerlo en gracia de discusión simplemente para hacer la aclaración al ministro Henao si hubiese una sola corte por supuesto que la jurisdicción constitucional tendría que ser una jurisdicción en sí misma que no es una propuesta y lo otro es que yo estoy absolutamente de acuerdo con usted y con los diagnósticos que ha hecho excelencia en la justicia y varias otras ONGs internacionales en que siempre nos vamos al problema hacia arriba y el problema hacia arriba no son los operadores judiciales de jurisdicción de cierre o de alta corte porque es donde puede estar más depurado el procedimiento todos los que digamos coexistimos en el mundo judicial o en el mundo de la judicatura pues sabemos que el colapso está en las primeras y segundas instancias en donde es valioso fortalecer son esas primeras y segundas instancias lo segundo es que hay una altísima disparidad salarial entre las primeras y las últimas instancias y nos referíamos hace un momento a eso en cuanto a la a la consulta anticorrupción por ejemplo la referencia de los salarios de congresistas con el del alto magistrado o sea se está hablando de los juzgados municipales y los juzgados hay una disparidad salarial entre el magistrado de alta corte que es más o menos el régimen más similar al de un congresista y el de la primera instancia que sería un régimen muy bajo entonces eso que hace pues no es un incentivo para que los mejores quieran acudir al trabajo judicial o a la judicatura por lo que digamos que yo creo que en el ruido de la única corte se pierden propuestas valiosas que ha hecho Iván Duque la atracción del talento la nivelación salarial el fortalecimiento de las dos instancias y la necesidad de que muchas cosas se puedan llevar fortaleciendo mecanismos de solución alternativa de controversias de hecho por ejemplo por qué no pensar en el arbitraje judicial para temas en lo penal sí me tengo que ir a la pausa cuando regresemos el asunto de las facultades electorales de las altas cortes colombianas ha sido muy sonado dicen algunas personas que es uno de los temas que está detrás de los hechos de corrupción hablamos de eso ya regresamos seguimos en zona franca son las 9.43 hablando de lo difícil que es reformar la justicia en Colombia sí señora ¿qué dice Twitter? Andrés Alamanca la gran pregunta es si unificar las cortes va a acabar con el problema de la corrupción en la justicia o también estamos hablando de populismo electoral francamente y no le voy a poner aquí a decir quién está de acuerdo con eso o no pero me parece que más o menos todos van por el mismo lado es que no solamente el problema es la corrupción en la justicia es que tenemos otros problemas de la estructura de la justicia de las contradicciones en el derecho uno de estos problemas antes de que hablemos del fascinante tema del recurso de casación es el de las facultades electorales de las cortes colombianas y aquí en esta infografía tratamos de mostrarles cómo es que todos están con todos esto es la infografía de las facultades electorales de zona franca la rama judicial está compuesta por la corte suprema de justicia la corte constitucional el consejo de estado el consejo superior de la judicatura y la fiscalía otras entidades del estado que intervienen en el proceso de elección de sus integrantes son el senado y la presidencia de la república para la elección de los magistrados de la corte suprema el consejo superior de la judicatura a través de su sala la administrativa envía una lista para que la misma corte elija a sus nuevos miembros el mismo esquema se repite para la elección de los magistrados del consejo de estado en el caso de la corte constitucional los magistrados se eligen a través de ternas enviadas por la corte suprema el presidente y el consejo de estado de estas ternas el senado elige a los magistrados los seis magistrados del consejo superior de la judicatura son elegidos de la siguiente manera dos por la corte suprema de justicia uno por la corte constitucional y tres por el consejo de estado finalmente el fiscal es escogido de una terna que propone el presidente de la república a la corte suprema quien selecciona a un candidato al final este es el panorama de nominaciones elecciones tú me nominas yo te elijo del mismo modo y en sentido contrario del mismo modo y en sentido contrario Luis Felipe usted ahí es decir aquí todos están conectados y yo entiendo que esto la idea era distribuir un poco las cargas que nadie quedara con mucho poder claro los órganos de órganos de control claro pero es que no me cabe o sea entonces está la procuraduría está la contraloría el defensor del pueblo donde ha estado el problema y el procurador claro porque son los que vigilan a los otros y los que tienen burocracia para ofrecerle a los electores estoy de acuerdo con Gloria uno de los grandes problemas yo creo que es el tema de las facultades electorales es uno de los temas por los cuales se dice que empezó a corromperse el azar en la corte suprema de justicia el yo me elijo tú me eliges que dio como ya se han tomado decisiones importantes por ejemplo que uno de los magistrados que está en el cartel de la toga se me olvida el nombre no que está en este momento Ricaute el expresidente de la corte el expresidente de la corte pues tuvo una acción ante el consejo de estado por el cual se le anulitó su elección por el mismo proceso de tú me eliges yo te elijo y así se han demandado varias cosas pues la elección de Alejandro Ordóñez fue anulada porque Alejandro Ordóñez había contratado a familiares de miembros de la corte suprema de justicia que lo eligieron en la procuraduría y eso ya está prohibido en la constitución porque en equilibrio de poderes se prohibió ese tema en la contratación en esas elecciones esas puertas giratorias se corrigieron con la reforma anterior de equilibrio de poderes y lo que uno encontró es que nombraban a la novia a la esposa al hijo a todos en la o procuraduría fiscalía y eso es lo que está lo que generó lo que vivimos ahorita en el cartel de la toga a ver pero yo me pregunto Andrés si esto es un problema de diseño institucional o es un problema mucho más grande social de cómo funciona este país de cómo funcionan las sociedades las élites en Colombia con poder es decir esto se puede arreglar cambiando el diseño institucional o usted lo que tiene es que básicamente educar mejor a los colombianos tener mejores jueces por dónde está el kit no solamente un tema de educación sino pues por supuesto de ética profesional de conflictos de interés pero el hecho de que una reforma administrativa una reforma en esa vía sería importante en el sentido de que como lo señalábamos con la consulta anticorrupción y como han sido muchas de las propuestas mientras que un cuerpo colegiado tenga facultades nominativas pues siempre va a tener allí un poco esa perversión o esa invitación en un principio las cortes se buscaban por cooptación en un principio también hubo cortes a perpetuación que ellos se elegían las mismas corporaciones proveen las vacantes y de alguna manera mucha gente siempre estuvo de acuerdo en que eso funcionó bien ahora bien los jueces a perpetuidad pues también responden al hecho de que hay más personas con el ánimo primero más estudian segundo quieren subir en el poder judicial entonces pues la gente siempre pone el caso de los Estados Unidos pero pues es que no había más jueces y entonces un poco quedó la figura en la constitución el hecho del yo me elijo tú me eliges como decía la doctora Gloria María pues se trata de reformar con el equilibrio de poderes pero sería injusto decir que es que es un problema endémico de nuestra sociedad de que seamos corruptos también tiene que ver de pronto con pensar que con un estado tan grande porque dentro del estado está la rama judicial si el principal empleador es el estado y si el principal proveedor de esos cupos es el estado pues lo que tenemos que hacer es más bien buscar privilegiar que haya otras fuentes de empleo no que mi futuro como abogado sea ingresar solamente a la rama judicial o ingresar a la fiscalía que podamos tener muchas más opciones de trabajo pero si la endogamia del poder es que seamos congresistas procurador y pues los lazos fueron el gráfico que usted vio no hay otra posibilidad y la gente querrá permanecer en eso porque es el proveedor de empleo entonces hay que un poco hacerle un recorte al estado y lo que hay que buscar es más bien una reforma administrativa a profundidad en donde se incluiría la justicia que no solamente es de competencia del presidente una reforma administrativa en la que usted quitaría las facultades a usted le gustaría no, eso es constitucional eso es una ok yo creo volvemos a decir y yo estoy de acuerdo con la doctora María el problema de la justicia no es solamente claro usted es una pero le hacen caso le hacemos caso acá a las mujeres le hacemos caso dos temas importantes el problema no es solamente la corrupción de la justicia el problema como lo estamos cuando uno hace el diagnóstico el problema es que no le estamos llegando a la gente de a pie y no le estamos solucionando esos problemas pero cuando vamos a lo que está pasando en las altas cortes vemos dos hechos fundamentales uno el tema de las facultades electorales y nosotros por ejemplo hay hechos efectivamente penosos seis meses doce meses eligiendo un presidente de una sala por una lucha de poder entre bandos que eso demuestra que esa lucha de poder nada más es por quien va a elegir los siguientes magistrados o quien va a tener el poder de influir sobre el procurador o quien va a tener el poder de influir en la fiscalía dos un hecho fundamental es poder eliminar la impunidad en las altas cortes o sea decir que no hay corrupción en las altas cortes es taparnos los ojos pues es que tenemos y ya están los hechos pero eso no se había demostrado o sea era un secreto a voces lo decían en todo lado pero acabaron de salir los hechos y la verdad la comisión de acusaciones que ahorita está dando pues unos pasos importantes en juzgar algunos magistrados se sigue quedando corta y se sigue quedando corta porque la misma sala penal de la corte suprema de justicia investiga a los parlamentarios a los congresistas y se dan mensajes muy fuertes yo hice un artículo donde analicé los mensajes que mandaba Augusto hace un momento determinado frente a temas de penas cuando se dieron las discusiones sobre la reforma de la justicia en la comisión primera entonces yo creo que para que ellos se dejen reformar es muy difícil yo creo que sí hay que generar un tribunal de aforados y sí hay que quitarle las facultades electorales cosas que la corte constitucional dijo en la última reforma a la justicia que hizo el gobierno Santos sustituían el espíritu de la constitución con esa discusión y lo que llamaríamos un poco el fantasma que rueda alrededor de cualquier reforma a la justicia en el gobierno de Iván Duque es la situación judicial de Álvaro Uribe Vélez regresamos seguimos en zona franca estamos en directo desde Bogotá y la pregunta de la reforma a la justicia en un eventual gobierno de Iván Duque está por supuesto atravesada por la pregunta del papel de Álvaro Uribe Vélez quien tiene varias investigaciones penales en su contra en la corte suprema de justicia quien tiene a su hermano en un juicio por delitos muy graves homicidio y paramilitarismo le preguntamos a la gente en la calle que pensaba de la independencia de Duque del papel de Uribe y eso de general usted cree que en Colombia tenemos muchas cortes si claro sería bueno unificarlas como dice Duque sería bueno unificarlas donde se gasten menos aproximadamente se gastan como 100 millones de pesos por magistrado creo que cuando hay demasiadas se polarizan las cosas y cada cual tira para su respectivo lado tantas cortes tantos papeleos tantas cosas lo que tienen es cortar papeleo hay corte justicia corte no sé qué o sea hay muchos altos cargos que yo creo que si se parten a la mitad yo creo que funcionan igual a veces entre más vacas menos leche dicen que precisamente eso fue lo que pasó en Venezuela y que por eso están como están entonces pues como estamos en época de elecciones no sé no sabría de realmente saber si existen muchas o no no lo sabemos pero pienso que el sistema jurisprudencial de Colombia sí debe actualizarse ¿qué opina entonces de la propuesta de Iván Duque de unificar todas las cortes en una sola? eso es una concentración en poder y lo importante para que el país pueda generar una confianza en el sistema judicial es que exista pluralidad ¿cree que esa propuesta que hace el señor Iván Duque de pronto es para beneficiar a Uribe en sus investigaciones? no, no creo ya el doctor Uribe también se manifestó y dijo que no quería ningún favorecimiento en términos generales creería que si lo polemiza uno desde un candidato pues creo que sí tiene nombre propio ¿no? pero no debería ser así mire yo tengo la mejor opinión del presidente Uribe todo lo que inventan en contra suya yo no creo nada sí, yo creo yo creo que sí pensaría que no pensaría que no pensaría que es para descongestionar más el sistema pero vuelvo insisto o sea la concentración del poder hasta qué punto es válido en Colombia no sabría y decirle si sería beneficio no igual él se está beneficiando siempre por todo lado zona franca en la calle a ver hablemos rápidamente un poco del factor Uribe en todo esto y le doy la palabra a Andrés Uribe que además va a estar como impulsor de esto si está en el Congreso de la República que es por ahí que quieren pedalear la reforma pues yo creo que el presidente Uribe con toda claridad ha dicho primero que él no es titiritero Iván Duque no es títere de nadie lo segundo es que Uribe se ha manifestado respetuoso de la justicia y prueba de ello es que teniendo el estado de opinión a su favor siendo el presidente más popular de la historia respetó un pronunciamiento de la corte constitucional que frenó su reelección inmediata y tercero pues la verdad es que es un despropósito pensar que cualquier persona puede tener que pronunciarse por el presidente Uribe quien ha sido esculcado en su vida personal familiar lo han investigado y ha salido avante el mismo pues porque él es una persona que tiene toda la capacidad de defenderse ahora bien en cuanto a su papel en el Congreso pues todo el mundo da por sentado que por la práctica consuetudinaria al ser el senador más votado le correspondería el primer periodo como presidente del Congreso además de las propuestas explícitas o invitación explícita del candidato bueno y ojalá fuera así pues porque por supuesto que un presidente de la República debe tener gobernabilidad y mayorías en el Congreso si busca sacar reformas tan ambiciosas como las que se pretenden pero nada de eso está escrito porque pues qué tal que el presidente cambie de opinión respecto de pasarle la posta a otro Enao usted luego no a mí sí me preocupa y vuelvo a decir yo creo que tener una sola corte me parece muy preocupante no se puede generar que esto que la sensación de un tema de venganza frente a la Corte Suprema de Justicia pero también yo estoy de acuerdo en que por lo menos acá existe una propuesta que nos lleva a tener un programa de discusión en la otra orilla en las propuestas de Petro no se ha escuchado una sola propuesta sobre el tema de justicia y nada más se ha hablado de una constituyente el primer día que llegue esto por lo menos nos llega a decir por qué es importante una corte constitucional por qué es importante la separación de poderes si llega a ser el expresidente Uribe presidente del Congreso pues existe en un orden de inhabilidades e incompatibilidades y en este caso se tendría que declarar impedido para este tema y yo espero que esos temas de pesos y contrapesos en un gobierno posiblemente de Iván Duque pues se respeten pero su digamos usted que está rumiando el voto en blanco había algo de eso que a mí uno de los temas más importantes por los cuales yo votaría en blanco es que yo creo que esto de tener una sola corte es un retroceso de 30 años para el país en el sistema pero si no es la propuesta pero como que no es la propuesta usted está diciendo y yo no estoy defendiendo a Duque yo creo que estoy él está diciendo que se abra el debate acá acabaron de mostrarlo tanto la propuesta de la persona más importante del centro democrático que es el expresidente Álvaro Uribe donde dice además eso es un salpicón porque mente hasta el Consejo Nacional Electoral mente la justicia especial o sea que todo quede en una sola corte y lo dice Álvaro Uribe Vélez o sea yo creo que eso decir que esto es una opinión y no es una propuesta creo que no es lógico y dos y lo dice Iván Duque en un debate cuando dice unifiquemos la corte entonces si es una propuesta y es una propuesta concreta no le podemos disminuir importancia a algo que ellos dijeron a ver usted mencionaba Petro la persona que más sabe del tema de justicia no pudo estar con nosotros esta noche pero usted quería decir algo de Petro Gloria no yo también creo lo mismo del doctor Renato es que es una propuesta super general la de el candidato Petro que no se puede hacer ningún análisis por ejemplo convivencia y la seguridad en todo el territorio nacional inclusión social de la juventud y del mundo rural y esas son las de seguridad y en justicia fortalecer la cohesión y la solidez institucional aumentar la policía y profesionalizarla cada vez más ¿no tienen propuesta? no como en todo bueno pero no den palo a Petro que no esté trista hasta acá Andrés ciérreme un poquito a ver hay gente que tiene miedo hay gente que no sabe que están proponiendo cierre un poquito ahí como que es la discusión que se viene no yo los invito de alguna manera que busquemos el documento programático que el de justicia de hecho ya está decantado y en ningún lugar sale la única corte y doy fe de ello porque tuve la oportunidad de revisar su redacción y su presentación entonces yo creo que nos perdemos un poco en el ruido de ese que no es el debate hay más propuestas son dos pilares muy grandes la administración judicial la administración de justicia y es el hecho de que tenemos que atraer talento mejorar talento mejorar las condiciones mejorar la manera en que estamos administrando justicia y estoy absolutamente de acuerdo con el ministro el expediente electrónico sí pues que eso ya de alguna manera existe tenemos que ampliarlo me tengo que ir antes de irme hoy en un día histórico para el senado de la república se votó 82 a 0 la consulta anticorrupción pero ojo esto es lo que estaban haciendo los congresistas antes de eso esto es enredados y si señor fue condecorado hoy el senador Roberto Gerlein grado de gran cruz de rango superior la cruz de Boyacá al senador Gerlein Roberto Gerlein el senador más antiguo en el senado de la república pero nadie quiere más de tres periodos y si pasa la consulta anticorrupción será un dinosaurio para recordar en la historia del congreso de la república muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a ustedes sobre todo nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao de la república de la república de la república de la república Gracias.